El equipo Olimpia en la lista preliminar que pide la CONCACAF previa al torneo, lo registró, lo dio en la lista preliminar y ya ese hecho la CONCACAF lo toma como que es un juego registrado. Se hicieron todas las apelaciones o los cuestionamientos a CONCACAF de que Albert estaba en los Juegos Olímpicos y que su club en ningún momento había pensado que saliera, que por eso lo había registrado, lo había puesto en la lista de jugadores. No ha jugado ni ha salido a la banca en ningún juego de la CONCACAF, pero sabemos que en ese sentido la CONCACAF es cerrada y medios cuadrados en ese tipo de cosas y ya nos contestaron que por estar en la lista previa de la Olimpia no puede tener participación.